El motivo de la convocatoria tiene que ver con la difusión de un espectáculo cultural que la empresa Petrobras ha ofrecido en su tercera edición, por decirlo así, porque la empresa se ha caracterizado en los últimos dos años en organizar eventos de estas características, que su tercera edición fuera a beneficio del Hospital de Frayventos. En esta oportunidad entendimos que era importante destinar los recursos que se generen con este espectáculo a la sala de oncología. Todos nuestros usuarios y la población conoce la sala de oncología, tiene una muy rica historia en el hospital desde su creación. Ahí funcionan los servicios de oncología, de hemato-oncología, servicios de cuidados paliativos. Y para nosotros es importante, en el medio de un hospital que está realizando mucha obra y que ha establecido desde hace ya algunos años prioridades, ustedes ven que en el corazón del hospital se está realizando una obra que tiene un monto mayor al millón de dólares en este momento, es importante poder contar con algunos recursos que nos permitan ir solucionando temas que son menores por su monto económico, pero que no están en las prioridades actuales del hospital porque los recursos son finitos y no alcanza para todo. Entonces nos parecía que era importante poder destinar esto a la sala de oncología. También involucramos a SONC en este proyecto. Y es así que a SONC, conjuntamente con los periodistas, que mucho agradecemos también, Martín Rostán y Rubén Martínez en sus respectivos programas, en los distintos medios, van a participar de la difusión de este espectáculo. Agradecemos a la institución que ha querido colaborar con SONC en todo lo que se recaude y también pensamos que esto es una cosa muy importante porque nosotros como Comisión de SONC trabajamos para el usuario, para el bienestar, para que se sienta cómodo, para que no le falten las cosas. Entonces eso es un agradecimiento grande y también a la Intendencia de Río Negro que también colabora con toda esta institución y el director que ha tenido la gentileza de invitarnos para recibir el beneficio de este espectáculo.